Bueno, en Santo Domingo se hizo el lanzamiento del libro Si es que me queda alma, de la escritora Rosa Flores Fuentes. Es el segundo libro de la autora, conocida también como Rosita del Mar, y que fue impreso gracias al apoyo de la Municipalidad del Balneario. En dependencia de la Municipalidad de la Comuna Parque, se realizó el lanzamiento del libro de poemas Si es que me queda alma, de la escritora de Santo Domingo Rosa Flores Fuentes, cuyo seudónimo es Rosita del Mar. Con presencia de las autoridades comunales, familiares e invitados, el alcalde destacó el lanzamiento de este libro. La Municipalidad, en forma constante y permanente, ha estado preocupada del desarrollo y de la promoción de la cultura dentro de la Comuna. Eso no solamente se refiere a hacer distintas actividades culturales, sino que también cómo promovemos y ayudamos a nuestros artistas. Este es el segundo lanzamiento de este libro de poesía, al igual que el primero que fue posible de realizar gracias al apoyo del municipio de la Comuna Parque. Rosita del Mar es una vecina de la Comuna Parque del sector de San Nicolás y contó que este libro contiene una recopilación de poemas donde destacan los versos románticos, tristes, añoranzas y temas libres. Como asimismo, contó que piensa seguir escribiendo, pero ahora en décimas, luego de haber realizado un taller con Jorge Yáñez. Son poemas libres, pero románticos, de tristeza, de todo lo que me ha pasado y después voy a seguir escribiendo en décima. El alcalde Fernando Rodríguez se mostró satisfecho y orgulloso de que el municipio ayuda a los artistas que hay en la comuna, en este caso financiando la impresión del libro Si es que me queda alma de Rosita del Mar. También expresaron su opinión algunos de los invitados al lanzamiento. Feliz de compartir esta tremenda emoción con Rosita del Mar. Hace tres meses que yo la conocí como persona y me encantó su forma de ser. Un privilegio poder destacar a una escritura de nuestra comuna que ya tiene su segunda producción y muy orgulloso de poder apoyarla, poder estar presente. El municipio ha estado preocupado del desarrollo y promoción de la cultura dentro de la comuna, lo que incluye ayudar y promover a los artistas locales, escritores, cantores y poetas de manera que puedan cultivar sus cualidades y ser representantes de la comuna.